T-T-T-Guardia Hoy he perdido de un gol de la razón La pasión que obvierte a mi mente Hoy he caído en los huecos del amor Nunca sentí algo tan fuerte Te pienso una y otra vez No quiero estar más con otra mujer Luego tu adicto a tu querer A tu aroma embriagante Tu voz y tu forma de mirar Hacen temblar mi cuerpo Tu ardiente forma de besar Desata un fuego por dentro Yo nunca fui de una sola mujer Mi libertad nunca la quise perder Y hoy estoy preso de tus brazos De tu piel De tu forma de amarte Y eres tú Mi sueño eres tú Y eres tú La que logró que yo creyera en el amor No quiero estar más con otra mujer Y eres tú Y eres tú La que me robó el pensamiento Y eres tú La que me deja sin aliento Cuando estoy Aquel en el fuego intenso de tu amor Y eres tú Mi sueño eres tú Y eres tú Por siempre serás tú Y eres tú Mi sueño eres tú Y eres tú La que logró que yo creyera en el amor Y eres tú Más yo